Y a la una de la tarde, 16 minutos, cambiamos de tema. En Oriente Noticias le pusimos la lupa a la guerra del centavo entre las ambulancias. Esta semana, la Administración Municipal, en aras de mitigar esta problemática, comenzó los operativos de control y registro a estos vehículos. Por eso Daniel Cano se desplazó y estuvo presente en uno de estos operativos. Daniel, buenas tardes. ¿Y qué se encontró? Buenas tardes, televidentes. Así es, gracias a las investigaciones periodísticas que realizó el equipo de Oriente Noticias, la Administración Municipal de Bucaramanga comenzó a realizar los operativos de control y registro para mitigar la guerra del centavo entre ambulancias. Durante todas las semanas se realizaron estos operativos en diferentes sectores del municipio para mitigar esta problemática. Veamos el siguiente informe. La Secretaría de Salud Municipal, junto a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, comenzaron a hacer operativos para controlar la guerra del centavo. Debido a que muchos vehículos que prestan el servicio de ambulancia no cuentan con la reglamentación necesaria. Un operativo importante de revisión del parque automotor de estas ambulancias para garantizar la calidad y la seguridad de todas las personas que requieren de este servicio, especialmente nuestros accidentados. Estos operativos ya comenzaron a dar resultados. Se sellaron dos ambulancias por más de 10 motivos sanitarios y de movilidad. Entre ellos está que uno de los monitores de signos vitales no funcionaba y que la bala de oxígeno no contaba con la válvula de apertura. Y una de ellas no contaba ni con la silla ni el cinturón de seguridad para el acompañante. Que tienen que hacerlo con las condiciones mínimas necesarias para transportar un ser humano. Porque en Bucaramanga se trata de salvar vidas y tenemos que seguir garantizando que este servicio se preste en óptimas condiciones de calidad. Seguiremos haciendo este tipo de operativos para que toda la ciudadanía esté tranquila de que este servicio se está prestando en las mejores condiciones. Los operativos estarán en todos los sectores de la ciudad en aras de controlar y mitigar los riesgos que presentan con las ambulancias ilegales o que no cuentan con las medidas necesarias para prestar este servicio. La Secretaría de Salud Municipal junto a la Secretaría de Salud Departamental y la Dirección de Tránsito de Bucaramanga continuarán durante la siguiente semana realizando estos operativos para mitigar y controlar este sistema de emergencias médicos de la capital santandereana. Por el momento es toda la información para Oriente Noticias. Soy Daniel Cano, estamos informando.